Algún día lo sabrás, amé a muchos es verdad, mas no con la misma intensidad, esta fue mi única entrega total, con euforia, con desgaste, pero al fin lo pude lograr, he cumplido mi corazón satisfecho está de tanto, tanto amar, no hubo recodo en mis adentros que no pudiera tocar, pasión sin igual y de tanta vehemencia que te tuve que dejar, para dar cabida a otros placeres de importancia sin par, algún día lo sabrás, cuando encuentres una flor a la orilla de la mar, y esta te dirá sin duda cuánto, cuánto te pude yo amar. Gracias. Gracias. Gracias.